Este trabajo es muy bien pago en Japón Lo único que tienes que hacer es exterminar los avispones gigantes asiáticos Que son causantes de muchas muertes en este país Y además, tu veneno es capaz de disolver los tejidos El problema es que estos avispones tienen memoria anfuativa de largo plazo Esto quiere decir que si te ven, así sea un mes después, es mejor que corras